Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Y estoy de regreso con Diana Ancudinova en un video muy especial. Porque aquí, según la información que tengo en el mismo video, 22 de agosto de 2016, ella tenía 13 años y nos va a interpretar una canción llamada Tam Niet Minia. Y está aquí un escenario montado, improvisado en un parque, en la calle. Así que estoy muy ansioso de ver esta presentación, que me imagino que de las primeras que hace Diana Ancudinova. Vamos con la reacción. No estoy allí. Letra de Pavel Chagumi. Música de Igor Nikolaev. Su carita inocente. No estoy allí. Que control exquisito a tan corta edad. No estoy allí. 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 de acción. Adiós.